Hola, soy Miguel Puliana y esto es Sobran los Motivos. ¡Suscríbete al canal! 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 Con Yudica era totalmente a lo opuesto. Ahí iba, el piojo. ¿Qué perfil? José, con tal de que ganemos, no pasaba nada. Él te dejaba, concentrábamos acá en el hotel, en el centro. Salíamos a pasear. Bueno, otra época también. Nos costábamos tarde, otra época. Otra época, fumaban creo también algunos. Fumábamos. Nosotros, con algunos compañeros, fumábamos en el vestuario. ¿Qué locura? En el entretiempo. ¿Qué locura? Se pintaba un cigarrillo porque, viste, que te dicen que siempre parece que para sacar la atención, qué sé yo, y por ahí nos fumábamos un cigarrillo. Y nadie lo veía mal, era otra época. No, nadie te veía, porque vos te tratabas de esconder. No, pero digo, nadie a lo mejor te hubiese sancionado. Hoy es imposible de pensar. Sí, sí, hoy en día lo que pasa es que se ha llegado a un nivel tan... Exigente. Exigente en cuanto a la preparación física que no se puede hacer nada. No puede comer de más, no puede tomar de más, no puede hacer nada, digamos. El jugador de fútbol hoy en día se prepara solamente para la competencia. Antes en la vida mundana también existía. Claro. Bueno, y hay que decirlo, no estoy descubriendo nada nuevo, pero es un dato muy, muy actual también, porque creo que no ha habido otro equipo integrado, íntegramente, valga la redundancia, de cuerpo técnico y jugadores todos emanados de la institución campeón. Al día de hoy, creo, que no se ha vuelto a dar. No sé si argentinos, que creo que no, porque el argentino de Yudica, que salió subcampeón del mundo también. Pero bueno, es muy difícil hoy en día que se dé también por la cuestión económica. Nosotros antes jugábamos por el deseo, jugábamos porque nos gustábamos, jugábamos porque el fútbol, y también por la plata, ¿no? Hoy en el día se juega por la plata y el chico es una mercancía que todos quieren que llegue para que derrame por todos los sectores. Y muy precoz, o sea, desde muy chiquitito ya esa exigencia es terrible, y si no es de la familia, es del técnico, y si no del entorno, y si no, de uno mismo, que ve en la posibilidad de llegar no solo un sueño, sino una cuestión económica, como decimos, ustedes ni pensaban en la plata. No, no, era lo último que uno pensaba, más la familia que por ahí te podía decir, todo. Y lo peor de todo es que no se trata de la salud mental. En el fútbol no ha llegado la salud mental como debería llegar. Sí llegan otras herramientas que tienen que ver con esa salida rápida, que sí, que ponete, que te ponen el papelito, que sí, que te vas a mejorar, que pensá en esto y vas a estar mejor. Pero la salud mental, lo que es la salud mental no llega al fútbol, no llega al deporte, porque a nadie le interesa. A ver, a ver, explica un poco, profundizame eso, me interesa. Y claro, porque si yo como jugador sé que correr tanto, me hace mal, haría algún algo para juntar a otros jugadores, para ir en contra y decirle al entrenador, el entrenador te va a decir, no ganamos, y si no ganás, no hay sponsor. Y porque de última, todo esto acá lo maneja el dinero. Sí, es un negocio. Y es que tiene poder, es un negocio. Y a nadie le interesa que en ese negocio la salud mental de los jugadores. Total, viene otro atrás. ¿Cuál es el problema? Si son... Sos un número. Totalmente. Claro. O sea, así sea Messi, ¿no? Lo que ha sufrido este chico, ¿cómo es? Di María en la película. Un tipo que vos decís, yo con 30 millones de dólares, ni un problema me hago. Me compro un campo, me quedo en la sierra y no vuelvo más. Y vos decís que el chico se hacía problema porque no, porque lo criticaban. Inclusive, está bueno lo que decís. Inclusive, todavía no terminé de ver la serie y me falta un capítulo, pero me llamó mucha atención la mamá, que contaba con mucha firmeza y mucha convicción, Angelito se lesionaba porque toda la carga, la presión, la ponía en las piernas. Entonces, no era casual que en las finales él esté tan presionado, tan tensionado, más la mochila de esa generación de la selección, más lo que le pasaba a él individualmente y se terminaba lesionando. Totalmente, es una cuestión. Sí, obvio, obviamente. Fútbol es terrible. Nosotros cuando jugábamos, o las finales, todos no dormís, porque aparte hay un montón. Hoy en día con las redes sociales y con la manera que se relacionan, todo es peor todavía. Volvamos al tema de ser suplente o tener la incertidumbre de si vas a jugar sabiendo de que hay como mucho elemento, digamos, en tu puesto. Cuando ya llegaste a un nivel en primera, en donde pasaste un montón de cosas, y en donde decís, bueno, yo quiero jugar, y más en este equipo, y en este equipo que juega también, quiero ser parte. Y hay una frase que vos has dicho que me parece súper interesante y muy actual, yo me auto percibía suplente. Sí, porque si no tendría que ir al psicólogo de nuevo, voy a la psicóloga, ¿no? Pero si no me auto percibo suplente con la carrera que hice, con todo, y en el lugar que estuve, creo que me agarré de eso para poder sobrevivir y sostenerme, ¿no? Porque después, con el tiempo, supimos que Pochettino es Pochettino, y que Berizzo es Berizzo, pero en ese momento éramos todos iguales. Claro. Y bueno, y... Y vos decías, ¿por qué elige a él? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Yo siempre fui a él, vos dijiste algo importante, que es muy importante para todos los lugares donde uno trabaja, ¿no? Que es ser parte. Yo siempre fui parte, no sé de los demás. Yo siempre puse jugando, no jugando, estando afuera. Es más, bueno, en los dos años que pasamos en Ñul con Marcelo hubo muchos tironeos. Y la vez que tuvimos que votar, yo siempre voté pensando en el equipo, ¿no? Para votar, volvamos para tratar de votar. Sí, sí, sí. Porque había, cuando perdimos, siempre se ponía en duda si por ahí seguía Marcelo. Y votaban en el equipo. Y todo, el equipo, el fútbol es así. Son 30 jugadores que... Claro. Que donde... Donde no hay más consenso, no hay más consenso. Exactamente. Y bueno, porque si no, los técnicos están hasta que los equipos te hacen saber que si no te vas, te vamos a echar. Tal cual, coincido plenamente. Porque si no, no puede ser que los equipos pierdan nueve partidos y después ganen un partido. Sí. Amén de jugar bien o mal, ¿no? Pero hay que ganar. Y es complejo. Yo lo digo más suave, vos fuiste más hueso. Yo creo, pero vos sos el que sabés, yo claramente no. Pero yo digo, se nota cuando ya no le creen más la idea. Totalmente. Cuando ya el vestuario no te cree más la idea, ya está. Tomate, agarrá la valijita, andate porque ya está. Claro, que no tiene que ver muchas veces con los resultados. Puede ser con algo que dijiste, con algo. Por eso es tan complicado. Bueno, ustedes votaban en momentos ríspidos ya, habiendo sido Bielsa. Está bien, ahora con el diario de luna. Pero en ese momento ya estaban marcando algo Bielsa para la historia de Newells. Con Libertadores. Y también con un perfil muy marcado, ¿no? De técnico que al día de hoy perdura y se discute. No pasa por el costado Bielsa. O te gusta o no te gusta. Y bueno, entonces estaban votando y en ese consenso, ¿y qué pasó? Nada, ahí se quedó. ¿Y? Y que yo voté a favor de que se quede. Ah, aún no siendo titular. Aún no siendo titular y teniendo no la mejor relación con él. O sea, como técnico jugador, obviamente como persona, nada. O sea, no tenía relación porque él no te ponía o por su forma de ser que es bastante como distante. Por varias cosas, por la forma de, por, o sea, no sé, porque vi en sí de grande lo supe. No había feeling, puede ser. No había feeling o la forma de transmitir no era la mejor. Y bueno, y a mí no me gustaba que me maltraten. Entonces, por eso hay muchos que se aguantan, pero no lo digo por Marcelo, lo digo en general. Se aguantan, se aguantan, se aguantan porque juegan, porque esto y porque el otro. Y no está bueno, ¿no? Somos personas, el entrenador no tiene que dar explicaciones. Yo ahí en el libro cuento con otro técnico también. Bueno, cuéntate eso del libro. Bueno, con otro técnico también fui a pedirle explicaciones. Porque me habían llevado, me habían sacado, todo. Y me dijo, ah, Fucho Ana quiere explicaciones. Y me costó seis meses en la reserva, irme a la reserva. Porque vos querías explicaciones. Claro, lo que pasa es que cuando vos querés que te den, cuando querés hablar, cuando querés tener un diálogo con el entrenador, a veces se hace complicado. Si no sos el capitán, si no sos de los jugadores que por ahí son más picantes. Más referentes. Más referentes, exacto, más referentes. Y bueno, y a veces los técnicos no tratan a todos iguales. Más referentes. Más presentes. Tenemos un nuevo plan para vos, Plan Red de AMR Salud, con atención preferencial en los prestadores de la red AMR, Sanatorio Aliare, Hospital Español y Sedica, y las clínicas, centros médicos y profesionales de la red en Rosario y alrededores. Plan Red de AMR Salud, tu mejor plan. Plan Red de AMR Salud, tu mejor plan. Bueno, hablamos del libro, que tiene que ver con esa historia de suplente. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo surgió la idea? Y el libro, bueno, fue parte de mi historia, escribir, escribir y escribir, y en la época de la pandemia dejé de entrenar, obviamente, porque nos pasó a todo, después de entrenar remoto con los clubes donde uno estaba, y después al final se cortaron todo y empecé a sacar, y empezar a escribir y a darle forma. ¿Ahí te empezaste a auto-percibir como suplente o ya esta concepción? Yo de grande, yo desde hace tres años soy un poco más auto-percibido suplente porque me analizo. Ah, bien. Y también eso te llevó un poco, entre la pandemia, que te analizás y te empezaste a auto-analizar. Sí, y hacerme cargo de todas esas frustraciones, de cosas, y ponerle un nombre a toda esa bronca que yo tenía, o a lo mejor con el club, o a lo mejor con esto, a lo mejor con un técnico, con todo, y el responsable es uno, ¿no? Entonces, auto-percibirme suplente y poder entender mi carrera futbolística desde ese punto, me hizo tranquilizar o poder entender, ¿no? Entender esto de que ser parte es lo importante. Sí, obviamente, que todos queremos ser Maradona, pero bueno, son pocos, ¿no? La historia marcó que vos no fueras permanentemente titular. Sí, no pude relacionarme con la titularidad, no sé, tres torneos seguidos, dos torneos seguidos, jugaba 20 partidos, me lesionaba, ¿no? Y salía, él, después, qué sé yo, venía y no jugaba, jugaba de suplente, pasaba en torneo. Es más, en el año 89, en 1989, fui ternado entre los tres mejores jugadores de la provincia de Santa Fe. O sea, que jugué un montón de partidos. Y aparte, tú estés en la selección sub-20, digo, llegaste a primera. Sí, jugué, gané cinco clásicos, jugué en la bombonera, en la final, los dos partidos. O sea, aparte de todo, me marcaron un montón de hitos de la historia del club. Ah, donde estuviste, más allá de ser parte, fuiste protagonista. Fui protagonista. Claro. Un sol precioso en el segundo tiempo. Puyana, Puyana que se fue. Así que llamó, Puyana tiró. ¡Gol! 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 De Ñul Solboy, de Rosario. El centro de Puyana. Y el cabezazo espectacular de Tafarel. Vean ustedes, aquí se va Puyana. Ahí va peleando con Chamot. Le gana el centro, se zambulle prácticamente. No hablamos de tu, lo dijiste indirectamente, pero de tu reencuentro con esta institución, con Newell's. Sí. Como técnico de fútbol femenino, y vos lo dijiste al inicio, ascendiendo. Sí. Y poniéndolo en un lugar de primer plano que hasta el momento no tenía, fue histórico. Sí, la verdad que fue algo, la verdad, maravilloso y como que podría dejar de ser entrenador. Lo que pasa es que no sé hacer otra cosa, si no dejaría de ser entrenador. Y porque sí, porque el fútbol después tiene todas las partes feas, que me tuve que ir por perder un partido. Ah, ahí va lo mismo. Por gente, bueno, nada. Por otras cuestiones que no tienen nada que ver en estos momentos, acá. Pero bueno, sí, me encantó trabajar en el fútbol femenino. Yo también he tenido relaciones y experiencias, sí como entrenando, pero no dirigiendo. Por mis hijas, en los clubes donde iban. Y bueno, siempre colaborar en los clubes con el fútbol femenino. Y me llamó Astor y la verdad que me encantó. Se va a terminar de manos Oliva. Y ahora sí, a primera New Wells, a primera Históricas. Habrá Clásico Rosarino en la máxima categoría del fútbol argentino. Porque New Wells le ha ganado 2 a 0 a Talleres en la final. Y ahora sí, viaje directo a la primera división del equipo de Miguel Ángel Puyana, del equipo de Rosario. La emoción de las leprosas, la alegría de las leprosas, que son de primera. Te gustaría vincularte desde otro lugar con New Wells, mirando hacia adelante. Ya fuiste jugador, campeón, multicampeón, técnico. De lo que es la primera de New Wells, femenino. ¿Qué avizorás? No, nada. ¿En tu libro con New Wells? Sí, si alguna vez vuelvo para ser entrenador, buenísimo. Después no me gusta ser coordinador, no me gusta ser dirigente. Sí, me gusta por ahí apoyar proyectos y qué sé yo, todo. Pero solamente yo me relaciono y lo que mejor hago es dirigir y poder enseñar. El deporte como un medio de vida, como una enseñanza, como el mismo fútbol. Y que ese juego del fútbol a los chicos los haga crecer. Después con lo demás no, no me gusta, es complejo. La política es sucia, es difícil, es meterse en lugares donde uno no conoce, donde tenés que ser otra persona. O sea, no sería yo. Claro, no sería vos. La última. Ahora sí, ese mensaje a ese eterno suplente que hoy está sufriendo, que hoy está padeciendo, pero que le gusta jugar al fútbol y que elige todos los fines de semana. ¿Qué mensaje le das? Si le gusta tanto y todo, que estudie, que haga otra cosa. Y si tiene ganas de pintar, que deje el fútbol y que se ponga a pintar. Porque la vida es una sola y la vida es corta y no hay nada que valga tanto como hacer lo que a uno le gusta. Yo, la verdad que a mí me encantó ser técnico, menos ser jugador. Mirá, lo descubriste. Ser entrenador me encanta y es un trabajo que voy a seguir haciendo hasta el día. Y que te dice, no, pero me gusta el fútbol. Yo quiero estar acá, pero no quiero estar acá sentado en el banco. Y para eso, o sea, yo no creo que el esfuerzo, ya está, el esfuerzo lo debe hacer, obviamente, ¿no? Que entrenes, tenés que entrenar la parte que más te cuestan y así todo a lo mejor no te alcanza. O sea, la única forma de que te alcanza es bajando de categoría para ver si vos podés... Bien. Y haciendo otras cosas, que a lo mejor en esas otras cosas encontrás lo que realmente te gusta. Totalmente. Y no vivir uno pensando en eso, ¿no? Porque eso es lo que a veces te mata, ¿no? Hoy en día, que es todo tan mecanizado y que se ha perdido del lado el juego, ¿no? Porque no han sabido o no hemos podido, la generación nuestra, trasladar el campito, o sea, el juego de tocarse, de agarrarse, de tirar un caño, todo eso, no lo hemos sabido trasladar a los infantiles. A los infantiles les enseñan a dar pase, no les enseñan a lo otro. Entonces, después vos arriba, a ver, parecen soldaditos de las películas estas de guerra, son todos iguales, todos dan pase, pero después no saben tirarle pase para el gol. Sí. O sea, no saben margar, no saben poner el cuerpo, los tocan. De play, ponen de play. Exactamente, pero esa es la enseñanza. ¿Por qué? Porque el chico ya no puede salir mal a la calle a jugar al fútbol en la calle, porque le roban o porque le pegan un tiro. Entonces el chico se queda en la casa, lo mandan a la escuela de fútbol, en la escuela de fútbol te agarran los profes y te dicen, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que correr acá, pum, 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 o dar pase así, pum, 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 pum. Y cuando pensás, ¿cuándo? Entonces se perdió eso para mí. Me encanta, Miguel, me encanta todo lo que dijimos, todo lo que charlamos, todo lo que aprendimos de vos y sobre todo esto último. Ojalá puedas volver como entrenador, que es lo que te apasiona y lo descubriste y puedas otorgarle y devolverle un poco a la institución también todo lo que ha dado desde otro lugar, pero como entrenador. Totalmente, a mí me encanta. Gracias y éxitos, que sigan los éxitos. Sí, siempre. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.